Yo jodí, me metí drogas con cojones De verdad, cuéntanos de eso Cabrón, yo he experimentado Este cabrón Responsablemente Peyote, peyote No, peyote, no, peyote Responsablemente, responsablemente Estás ahora mismo, mira No voy a guiar Voy a divertirme con amistades ¿Te has metido qué? Cabrón, un montón de cosas ¿Esta su? Sí ¿Qué se siente meterse esta su? Cabrón Es una pastillita así Tú te la tomas Es la mejor fucking noche de tu vida Es una pastillita así Cabrón, yo nunca ¿Y cuánta agua tomaste? Bastante Bastante Inicialmente ¿Pero por qué la mejor noche de tu vida? ¿Qué sientes? ¿Es una bella qué? ¿Qué no sientes? No, no es bella Que era todo el mundo Piensa que es bella Es amor Si ahora mismo Nos vamos a rolear Todos Yo te voy a En algún momento de la noche Te voy a decirte Cabrón Lo que estás haciendo Está cabrón Me encanta tu familia Gracias por tu amistad Te sientes lleno de amor Y positivismo No es malo O sea Te hace daño Cabrón No te hace tanto daño No te hace tanto daño Ok, ok, ok De una cosa a una cosa Has grabado un podcast Bajo la influencia De esa sustancia Porque de marihuana Sé que sí Pero de otra cosa No, no, no No, porque Coño, ¿y por qué no lo haces? Invítame Yo te entrevisto Yo te entrevisto Lo hago como una vez Escúchame Lo hago como una vez al año Ok Lo hago en realidad Responsablemente Lo experimenté Muy temprano en mi vida Por primera vez Pero Gracias a Dios Y creo que se lo debo Al amor de mis papás Nunca caí en vicio En el camino Vi gente Que cayó en vicio Y yo voy Si yo voy a un par y rey voy Los veo Y digo Tú nunca paraste Yo sí paré Y puedo una vez al año vacilar Pero veo gente Que en el camino Se destruyeron Pero se destruyeron Porque no iba en una casa Y no le decía Esto es mi teoría Ah, cabrón Yo me crié en una casa Llena de amor Mi mamá me dice Que yo soy el más bello El más duro El más inteligente Me felicitaba Por sacar Toda sed Así decían para mí Papi, yo nací En una casa llena de amor De amor al perico Ah, sí Nunca he huelido perico Yo nunca he huelido perico Pero he experimentado Con cosas psicodélicas Por si acaso Sabes que Antonio Escotado Dice exactamente eso Antonio Escotado Escribió en la enciclopedia De las drogas Y él dice que Él ha experimentado Todas las drogas Y él plantea Que siempre y cuando No genera un vicio Son O sea, él no tiene Ningún problema Él dice que Todas las ha tratado Yo nunca he probado Debería probar Nunca No puedo, mano ¿Por qué? Porque siento que me voy a Hacer juguiel Porque te voy a decir Por qué Porque si con la comida Me pasa No quiero O sea, yo sé Que yo soy una persona Viciosa Porque yo Yo no puedo parar De pensar en comer O sea, aún el día de hoy Yo sé que la gente Me piensa De hecho, ya hago los chistes De gordito Y la gente no se ríe Y cuando la gente dice Que cambias un vicio El vicioso siempre es vicioso Y cambio un vicio Por el otro Eso es así En mi caso Mi vicio ahora Es hacer ejercicio Yo hago ejercicio Tres horas al día ¿Tú sustituyes un vicio? Yo sustituí el vicio De comer Por literalmente Hacer ejercicio Tres horas al día O sea, yo voy Dos horas y media al día Hago ejercicio Ya sea de pesa O de crossfit O sea, cualquiera de los dos Demente Y honestamente Tengo que hacerlo Porque si no De verdad me da con comer Pero big time A mí mi papá Me dieron tanto Tanto miedo Con lo de las drogas Que yo honestamente Nunca Vine a consumir marihuana A los 30 años De la por primera vez Cuando cumplí mis 30 años Pero Pienso que Yo Tengo que darle Bien suavecito Por ejemplo Pienso que la imagen De la marihuana Es tan pop Que Yo veo a alguien Fumándose un pollo Completido Tú estás duro Yo me doy una cacha ¿Y hace algo? Hace mucho Con cojones Anda para el carajo Ponte la batalla Con una cacha de marihuana La vas a pasar cabrón Va Olvídate de Tris Tú estás en Pandora O sea, sí Para mí Para mí Pero te lo digo Para ilustrar Mi manera Que yo entiendo Que es responsable De explorar Ok, pero no te da temor Ahora que tienes hijos O sea, ¿cómo tú le vas a vender A tu hijo El hecho De que De que No te metas droga ¿Por qué? Porque tú tuviste el control No necesariamente Él lo pueda tener Y la crianza Que yo tuve en mi casa Fue bien antidroga Yo creo que Yo soy producto De un hogar Bien antidroga Y yo experimenté Y gracias a Dios Tuve sano juicio Y tomé decisiones correctas Pero vengo de un hogar Diferente Al hogar que hace en mi casa No sé cómo lo voy a hacer Pero me quedan unos añitos Todavía para decifrar Pero sí Va a ser algo Que va a haber que hablar Y está este podcast Mira Salgo yo diciendo eso Que acabo de decir No sé cómo lo voy a trabajar No me iba a preguntarte Sobre tu consumo Pero sí quería plantear Que cuando mi nena nació Yo le preguntaba a mi nena Si tenía novio O novia en la escuela Y eso provocó Una relación de Ella apertura hacia mí Y me contaba cosas ¿Verdad? Sobre ella y su escuela Y etcétera ¿Verdad? No se encuentra en detalle Eso mi planteamiento Es mi consejo ¿Verdad? Es eso mismo Es tener esa conversación De normalizar El que te confíe Cosas Normalizar el que te diga Cómo se siente Aunque no sea cool Decirle a papá Y al menos ¿Verdad? En mi opinión Eso es lo que funciona O sea Tener esa apertura De escuchar Y te lo va a decir Quiero ganar de tal cosa O quiero hacer tal cosa No sé O sea No soy el padre del año Por si acaso Pero Sí Pero hablar Obviamente Me imagino que es clave Yo te voy a decir Lo que a mí Siempre me ha funcionado Y lo aprendí tarde Me hubiese gustado Aprenderlo temprano Tú no conoces Los errores De tu mamá Y de tu papá O sea Tú los ves Como unas figuras perfectas Personas que no fallaron Que lo hicieron todo correcto Embuste Y cuando vas a Cuando tú cometes errores Los ves a ellos En un pedestal tan alto Que te da vergüenza Ir a donde ellos Y contarles tus errores Yo cambié esa filosofía En mi casa Y yo le cuento a mis hijos De mis errores Las cosas que yo he hecho malas Para que no me vean Como una figura Ya De perfección O sea Tú sabes lo que es ir A una figura perfecta A decirle Mira Cometí este error Yo creo que lo hace Un poco más fácil El hecho de que tú Este post está muy fuerte Estamos hablando De parental advising Pero Cabrón Mi bebé tiene 5 meses Pero sí Son temas Sí, son complejos Pero oye Yo creo que ayuda muchísimo Que nosotros O sea Yo tengo temor Oye Está aquí Detrás de las cámaras Yo siempre tengo temor De que el cabrón este Llega un día Con una pesta de marihuana Cabrona ¿Tú entiendes? Y O de verlo Y si eso pasa O a cigarrillos Pero a cigarrillos también Cabrón Yo Yo creo que es peor A cigarrillos A cigarrillos regular O sea Vamos a ver para ti esta Este ¿Qué todavía si eso ocurre? Bueno Ya yo creo que Él ha tenido Pero él es mayor de edad también Es mayor de edad Tiene 18 años Yo creo que él ha tenido Lo suficiente O sea De mi parte La mayor cantidad De monólogos posibles De por qué razón Él no debe hacer Esa estupidez Pero llega el momento O sea Los otros días llegó Estaba grabando un video Llegó una La camisa como Pesta de marihuana La mamá se volvió Pesta de marihuana Y yo he hecho Puñeta Dime que tú no fumaste Cabrón Me dice papi Lo que pasa es que Estábamos grabando un video De esto Un video que él lo contrataron Para hacer una de esto En el lugar Cabrón aquí O sea Yo no sé En los demás países Del mundo Pero en Puerto Rico Es bien fuerte Se fuma con cojones Hermano En todos los lugares Donde tú vas Pero no cigarrillo Marihuana Ahí está todo el mundo Fumando marihuana Y la camisa Covió la pesta de marihuana Y tú sabes Que eso es bien fuerte Obviamente yo le creí Yo le creí Pero Cabrón El día que lo quiera hacer Pues hermano Qué carajo Ya yo le digo Bueno lo primero es que Sería una decisión De él Y no necesariamente Es una estupidez Es una decisión Bueno claro Pero porque También yo no sé si O sea pero es una decisión O sea No Yo no lo considero Que sea una estupidez Es una decisión Que la puedes hablar con él Y ver por qué razón la hizo Claro Y la razón puede ser estúpida Pero Pero a mí me da gracia Cuando hay padres Que se comieron el pasto Cuando tenían 17 16 años Que se encabronan Cuando su chamaco Ya tiene 20 y pico O 10 y pico Y ya están fumando O sea Es bien complejo también Súper complejo Porque Yo no lo hice Yo le digo Yo nunca lo hice Lo hice a los 30 una vez Yo creo que Es bien importante Y aquí voy a hablar Del culo Pero Yo creo Yo siempre trabajé Desde los 16 años Mío O sea que O sea voy a hablar Partiendo de mi culo Ah ok ¿Alguna vez tú no hablas De tu culo? Toda razón Pero yo Desde Los 16 años Trabajo regularmente Y Jangueo Con mi dinero Y si me meto Algo cabrón Mañana hay que llegar Al trabajo Claro Y Y si falto Todo mi jefe Era Humillante Y te regañaban Yo creo que La responsabilidad Y las obligaciones Jugaron un rol Bien importante En Yo no puedo perder El control Porque mañana Tengo que ir al trabajo Tengo que ir a la universidad Tengo que sacar buenas notas No pero Estoy 100% de acuerdo Y no hay nada peor Y eso lo digo a mi hijo La gente se da cuenta Lo que tú estás haciendo Y Y eso Empieza a crear irresponsabilidad Hay gente que realmente Fuma marihuana Yo no tengo problema Con lo que fuma marihuana Y son personas que Papi yo tengo Panas míos Abogados Médicos En toda la Que fuman marihuana En toda la sociedad Hay un panamédico Que me dice Si no fuera por la marihuana Yo no puedo yo Para ir a Es real Es la verdad Es real Es real Yo no quiero Demonizar la marihuana Yo no la demonizo Tú preferirías Que él no lo hiciera Como yo a mis hijos También Yo preferiría Que él no lo hiciera Yo quisiera que Si él lo va a hacer Cuando él tenga Realmente el control Y no quiero que Pierda el control Porque cuando uno Tiene 18 años Siendo Ocean Puede perder el control Claro Porque tú tienes 18 años Estás empezando a vivir Estás empezando a ser libre A tomar tus propias decisiones Cabrones Acuérdense Cuando empezamos nosotros A salir sin permiso De nuestros padres A la calle El descontrol cabrón Tú sentías una libertad Tan cabrona Puñeta Nadie me dice nada Pero mira Por ejemplo A mí me hablaron Mucho de las drogas Y a mí nunca me hablaron Del problema Que me iba a causar Una tarjeta de crédito Eso es mi importancia A mí nunca Ni mi papá ni mi mamá Si usted me dijo Ok, tiene una tarjeta de crédito Aquí esto Tiene un límite De mil pesos Pero hazte un podcast Pero cabrón Si tú no la pagas Esto va a crecer Y crecer Y crecer Que no se va a quedar En mil dólares Ocho años En solucionario Eso fue lo que me pasó Que no son mil dólares El crédito tuyo Es mil dólares Pero ellos Para facturarte Por encima de eso Puede llegar a un número Whatever A mí no me gustaría Tener problemas crediticios A mí no me gustaría Ir al casino A mí no Yo preferiría no beber Nunca ir a un strip club Pero No va Y tiene los problemas Ahí para ir para el casino Y bebe Y por qué van De verdad Mala mía Pero esa es verdad Nunca hay un putero Para un strip club Mano, ¿para qué? Es que no entiendo A mí no me gusta La tipa no va La tipa no va a estar conmigo O sea A mí no me A mí no me gusta Porque tenemos que ir No es por las tipas El corillo Bueno, pero el corillo O sea que Esto va a pasar Pero va a pasar Pero es que Ustedes no saben Janguear cabrones Pues posiblemente no Vámonos juntos A uno Y no olvídate De la bailarilla Vamos a estar jangueando Habiendo que traen una botella Es un jangueo De varones Este Y a ti nunca te ha gustado Los puteros No puede ir nunca Nunca va a poder ir a uno Primero yo no le podría decir así Le diría trabajadora De entretenimiento adulto Este Eso es un ejemplo Difícil Tú no puedes ir a uno Tu negocio No te lo permite Mira, te voy a contar algo ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú te imaginas Todos dos? ¿Por qué no? ¿Tú te imaginas Los titulares De ven a J ¿Sabes? Cabrón Bueno, el hecho Porque también es ilegal O sea No, no es ilegal Acostarse O sea Pero lo que hicieron en Puerto Rico Pagarle a alguien Pagarle por acostarse es ilegal No puede ni entrar En Puerto Rico No, no, no podría ir Pero además Es que no le encuentro el fondo Es que me pasa con el alcohol No le encuentro el gusto O sea Porque la gente me pregunta ¿Por qué tú no te das un palo? Porque yo no le encuentro el fondo Ahora no me pongan unos nachos al frente ¿Me entiendes? Eso todo depende Todos tenemos un gusto Cabrón Una de estas es mucho mejor Que unos nachos Cabrón Mano A lo mejor A lo mejor Cabrón Pero Pero el que iba a ver Las cosas aquí era Y te veo bien convencido Y cabrón Y quiere convencernos De que nos metamos una puta Pero ya te sabes algo Lo que pasa es que O sea Tenemos que ir a la stream club Y meternos la esta Lo que pasa es A mí lo que me asombra Y te lo digo de corazón Tú sabes lo más que me asombra De todo lo que has dicho Es el hecho De que realmente tú Puedes tener el control Y el miedo que yo siempre he tenido Es Y lo que tú dijiste Es que Perder el control Y me asombra Que cuando yo te veo Tú lo primero que dices Es Se puede Cabrón Tienes que saber Y eso Es algo que por ejemplo Tú me preguntas a mí Yo te digo Yo no podría hacer eso A pesar de que la gente Muchas veces en redes sociales Me ha atacado por eso Por haber sido salsero En algún momento de mi vida Parece que Si tú eres salsero Todo el mundo es MT Perico Y yo entiendo Como una generación que sí Pero Me asombra el hecho De escucharte decir Yo tengo el control Tranquilos amigos Yo tengo el control Pero no No tan solo que dices Que tengo el control Es que te trata Te intenta convencer a ti De que lo hagas No, no, no Mala mía Si dije eso Fue por el entretenimiento Del podcast No Y esto va a ser No Con los Miami Vice Y va a estar chiste Y vamos a llevar La red Funcionaron Ahora vamos Yo no Yo no O sea No nos hagan eso A nosotros Y está cabrón Porque digo No quiero salsacar Pero hace cinco minutos Dije Esto es la mejor noche De tu vida Pero Ajá Estoy consciente Que quizás Yo me pegué En la lotería De la Del control Y por eso Tengo el control Pero sí pienso Que Cabrón Las drogas Están demasiado Demonizadas No están Yo ¿Sabes? Estoy totalmente De acuerdo Yo creo que Con calma No te va a arruinar La vida Probar una cosa ¿Sabes? Obliga Y mala mía Por decirlo Antonio Escotado Escribió la biblia Del tema Se llama La enciclopedia De las drogas La pueden buscar Ese pana Antonio Escotado Es un portugués Realmente Brasil Y se creó en España En fin Él escribió Es la autoridad En el tema mundial Y Y él plantea Eso que te acabas de decir O sea El problema de las drogas Es el tabú Porque todas las sociedades Antes de la modernidad Han consumido drogas Para estímulo Para contactarse Con sus dioses Ya sea peyote O sea Para hablar O sea Buscar la manera De salirte De la realidad De la realidad Del cuerpo Bueno lo hace Pedro Capó En Perú Con la mierda Es peyote Estoy loco Por probar eso Básicamente Ah El de los sapos O sea O sea Nada Por ejemplo Para llegar Rápidamente A la montaña Los incas O sea Hay que decirlo O sea La historia de la humanidad Ha tenido drogas Y sustancias Punto Esa es la realidad Por la eternidad Por siempre De hecho La razón por la cual Yahuasca Yahuasca Si se produce Este El ejemplo De por qué América se convirtió En tan importante Para los europeos Por el tabaco Y por el azúcar O sea El café Fue extremadamente Importante De la conquista O sea Obviamente Estaba hablando De sustancias Que para nosotros Son hoy día Aprobadas Pero el primer tipo Que cogieron fumando Pasto Perdón Tabaco Literalmente gente Lo metieron preso En Roma O sea Fue preso Porque en aquel tiempo O sea Mi punto es que El concepto La idea de la droga Yo nunca la he consumido Nunca me ha llamado la atención Creo que porque tengo Mi vicio Mi vice of choice Que es la comida En mi caso Pero francamente Pienso que si se legaliza Yo creo De verdad Y quizás estoy equivocado Que si se legaliza Empezaríamos a ver Menos consumo O consumo controlado Y esto tú lo debes saber El problema que hay ahora mismo Con la cocaína Es que la gente la compra By the way Yo nunca La gente la compra En la calle Y ahí Han habido muchas muertes Y se le Pueden atribuir No sé cuánto por ciento Pero un gran por ciento De esas muertes Al fentanilo Están cortando La cocaína Con algo Letal Horrible By the way Es lo más letal El fentanilo es horrible Cabrón El fentanilo es súper útil Bien usado Como medicamento Es lo mismo Lo mismo que pasa Con la heroína O sea La heroína Bien usada El mejor medicamento Están metiendo fentanilo Están metiendo fentanilo Adulterado Mezclado con otra sustancia Sin la dosis correcta O sea De nuevo Por eso es que yo creo En la legalización Porque si tú lo legalizas Lo controlas Pero tú sabes algo Legalizas Pero eso me hace de izquierda Así que la derecha Hoy me odia Lo que considero Es que es como el vicio O como cuando tienes un vicio Que dejas uno Por otro Las cosas ilegales Es el ser humano Siempre las va a buscar Es lo que mueve La economía subterránea Antes era el tabaco Después fue el alcohol Ahora es O sea Van a seguir buscando Algo que sea ilegal Para promover O sea que Vas a tapar un rato Para que aparezca Si legalizamos las drogas Pues la gente se trata humana O sea Habrá gente Siempre habrá un bajo mundo Claro O sea Siempre habrá el hacker Siempre habrá Otras alternativas Con la criptomoneda Mi punto es Que las drogas Es la forma más fácil De tú Lograr Dinero Rápido O sea Es que es demasiado dinero No solo para el Estado No solo para la persona Para la gente Para el que lo vende por ahí Es que si yo Mano Vamos a hablar con honestidad Yo estoy trabajando A 8.25 la hora Y por mirar en el punto Me dan 200 pesos ¿Qué voy a hacer? Tú sabes Vamos a tener honestidad Yo entrevistaba a personas De la calle Y he hablado con ellos Fuera del micrófono Y la realidad del caso Es que la mayoría de nosotros Siempre opinamos Basado en nuestra realidad En nuestra crianza Y muchas veces No nos ponemos En la crianza Que tuvo el pana Que se crió Sin su papá Que se crió Sin su mamá Que se crió Estén en residencia Al público Y desde los 6 años Porque yo he pasado En residencia Al público Veo chamanguitos De 6-7 años Solos caminando 10-11 de la noche Sin supervisión alguna Entonces de repente Cuando tú tienes Esa realidad Que el pana Está creciendo Y que no tiene Tú no lo ves Que realmente El tipo Ve como que Opciones de la vida Que su única opción Es la calle Pero entonces de repente Tú dices Mano En verdad Jugar este pana Está cabrón Y ellos te dicen A ti Papi Lo que pasa es Yo prefiero tener dinero Aunque me dure 4 o 5 años Pues yo sé que voy a morir O voy a ir preso Papi Me lo han dicho Y duele cabrón Ahora voy a volver a plantear El libro Punish De Victor Río El de Stanford Él se fue a vivir Con los chamacos De literalmente Lo que tú acabas de decir En Oakland Él le pidió autorización A los bichotes De Oakland Para vivir un tiempo Con la Papi Los de Oakland Que son Que son big time Oclan Ahora mismo Y él se fue allí Y él se fue allí The Wire Una de las series Más cabronas De bichotes En Oakland No pero es que Usaron narcos De verdad Para grabar Para los que quieran leer Se llama Punish Todo de Oakland Todo A nivel de deporte Todo Sí Es que fue La cosa es que El libro Habla de su experiencia Con eso mismo Que va a decir O sea Esto estamos hablando De que personas Que es normal Odiar la policía Porque la policía Se llevó a mi papá Arrestado Y papi Lo que estaba haciendo Era buscar los chavos Para lograr Satisfacer La comida De mi casa Y sin papi Teníamos que irnos A deambular Es un mundo Son tribus Que nosotros No podemos entender Si no vimos ese mundo Cierto Porque simplemente De nuevo La normalización Un chamaco Que yo representé Como abogado Este chamaco Este Literalmente El papá Fue preso La mamá La mataron Él se crió Con la abuela Y esto fue Hace años Yo decidí No llevar el caso Pero no miré el caso Este chamaco Literalmente Él no veía nada malo En lo que él estaba haciendo Y te digo Él genuinamente Estaba convencido De que esa era la forma De ganarse los chavos Y que él sabía Como tú dijiste Molusco Yo sé que yo puedo durar Cinco o seis años De hecho Lo cogieron arrestado Porque el tío Lo tenía dirigiendo El punto El punto de droga Porque tenían varios Y él dirigía uno de los puntos No tenía oportunidad Y él Nunca tuvo oportunidad Es que para él Esa era su oportunidad Para él Eso era cool Para él O sea Su abuelo murió Está preso Su tío está preso Sus hermanos están presos No tienen referencia El concepto de chota O sea Ese mundo El que chotea O sea Tú eres lo más tierra Que existe Porque es que tú eres El que está O sea Yo veo a alguien Que chotea Como un cooperador Con las autoridades Es que bueno Que existen las personas Que cooperan Con las autoridades Porque sería imposible Entonces Si no erradicar La corrupción Las drogas Etcétera No lo ven así O sea Al revés Es que tú eres Lo más tierra que existe Por eso Tienes que ponerlo aparte En la cárcel Literalmente So Para nosotros Es un mundo Que no podemos comprender Y honestamente No hay forma De que eso cambie A menos que como sociedad Con educación obviamente Logremos la movilidad social Y nuestro sistema educativo Universitario No estamos logrando eso Es lo contrario Pero nada Dejémoslo ahí Porque si no Tú sabes lo que pasa Déjame Ahora que estamos hablando De la música Y todo lo que estás hablando Los otros días Algo para mí Que me encantó Y se lo dije Cuando lo vi Me lo encontré En los otros días A Schofield A Rialengo Me lo encuentro Y le digo Cabrón me encantó La descarga De la música De la música De la música ¿Por qué? Porque él establece Algo que yo opino Lo mismo Obviamente A él le cayeron encima Porque recuerda Que en nuestros canales Nosotros Hablamos de música urbana Y hay artistas Que también le meten Al maleanteo Nosotros le hemos entrevistado A John Chimmy Por ejemplo Que es el tipo Más caliente en la calle Y él canta maleanteo No canta villancico Ni música de iglesia Ni nada de esa mierda Entonces De repente Pues la gente Espérate En esta plataforma Que tú estás diciendo esto Ahí entrevistaron a John Chimmy Ahí vienen todos estos tipos Y de igual manera A mí me pasa el cuerpo Y él le escucha Schofield escucha esa música Y yo también Dale, sigue, sigue Pero lo que quiero es Plantear es Que estoy de acuerdo Con el hecho de Mano, en verdad Si tú no vives en la calle ¿Por qué la cantas? Eso es lo que se está basando Exacto Si tú no vives en la calle ¿Por qué la cantas? Y yo se lo dije Los otros días ¿A quién se lo está diciendo? Creo que era a Casper Y A alguien que canta Música de caída Digo, cabrón Yo no puedo reaccionar A ese tema Porque No tiene ni un balance Ese tema es Matanza de punta a punta Y entonces Me pone nervioso A mí eso me pone nervioso Y cuando yo reacciono A temas de calle Tú vas a notar Que yo estoy como Alejado del micrófono Y dejo que Marico yo te reaccionen Ok Yo me echo para atrás Me pongo nervioso No me gusta Porque realmente A mí eso A mí la calle No me gusta Yo antes pensaba Que Cabrón Yo soy un mamado De Miramar A mí Yo soy de los Pendejos de caro Y me siento títeres Si escucho esa música Pero yo siempre decía Que la música No influye De la misma manera Que ver una película Como Scarface No me hace a mí Cometer un crimen Ni conseguir un coso Y vender el kilo Y la cosa Pero lo que he aprendido Es que hay gente Que va a cometer Crímenes quizás Y ese es el soundtrack Papi sí Pero te lo dijo Yo entrevisté Bueno te he entrevistado A Héctor Legal Y este seguramente Te lo dijo a ti A mí me lo dijo Que se encontró Una persona saliendo De un casero una vez Un gatillero Ya siendo cristiano O sea Convertido Escuchando su música Para puntearse Escuchando su música Que iba de camino a cazar Papi Esta es la que escucho Para cazar Una canción de él Pero también pienso Que si tú eres Un criminal Que te inspiras Tú eres Un estúpido ¿Sabes? Como que Yo pienso que deberían Escuchar la música Como una película Cabrón ¿Sabes? Lo que pasa es que Estamos hablando De la música Yo escucho una canción De Malenteo Yo que tengo 43 años A mí no me va a influir Absolutamente nada Yo me la voy a disfrutar No me la disfruto Porque no me gusta Pero no te gusta Porque no estás Dentro de ese círculo Exacto Cuando tú estás Dentro de ese círculo Ellos están cantando Realidades que tú vives Es obvio Que te vas a correlacionar Con lo que estás escuchando Ellos no están cantando A lo que se parece a tu vida Es que depende Porque Sácala Dale úsala Esa pista está brutal A mí me encanta Y yo nunca He sacado una pistola Y he querido matar a alguien Pero si tú estás En ese entorno Pero si estás En ese entorno No, no Esto depende De quién le escuche Porque si La música Se influencia A los chamaquitos Que quieran hacer Una fucking locura El que me diga Que no ¿Tú sabes lo que pasa? El que me diga Que no No determina Pero sí influye Pero no es determinante No es determinante Pero con la poca supervisión Que hay en los hogares Del puto mundo ¿Te puedo entender? Bueno Los chamaquitos Que mataron en Combine En Colorado Los cogieron Y buscaron su Y todo el mundo De hecho la culpa Al videojuego Parecida a Halo Reach Bastante parecida A Grand Theft Auto Y Halo Reach Por ahí más o menos Un intermedio entre eso Y la culpa Es de los juegos de video Japón Es la cultura Más violenta Del mundo De los juegos de video Y tienen La policía No usan pistolas Porque no existen Los asesinatos En Japón O sea Japón Los videojuegos Más violentos De matar gente De cazar gente Para matarla De cartar la cabeza ¿Y qué tú crees que es? Pues honestamente Yo no tengo la solución A ese problema Pero plantear que La música de maleanteo Sí, pero el dato O los videojuegos Provocan eso No No, no Jamás en la vida Pero, ok Pero recuerda algo Esto es un dato Si yo voy a Si yo Esto es un dato Pero si yo voy a cantar Una canción O sea Para que tengas muy ideas En Japón Existen 200 millones de habitantes Ajá Y hay menos asesinatos En un año Los que ocurren un día Papi Yo estuve en Japón Y literalmente Es una Es un lugar Bien tranquilo Tokio es la ciudad Con más gente en el mundo Tokio O sea La capital Mucha gente en la calle Demasiada gente No se matan No tenemos O sea No hay basura Cultural De educación O sea Cuando tu filosofía es ¿Cómo he hecho para adelante A mi país Con trabajo y esfuerzo En vez de ¿Qué me van a dar? ¿Cómo Japón Trabaja By the way Estoy preguntando esto Totalmente ignorante ¿Hay muchos inmigrantes En Japón? No Son los japoneses Japoneses Bien poco inmigrante Y no les gusta mucho La gente que viene afuera Y pasó en la pandemia No les gusta mucho De hecho cerraron por eso Y tienen un problema ahora Porque Están ellos ahí Bueno Tú no tienes ni idea De lo inteligente Que es la pregunta Que acabas de hacer Porque precisamente Japón tiene ese debate En este momento Porque ellos No hay ningún país del mundo Ninguno Que ha logrado sustituir Cuando baja la población No la va a sustituir ninguno La gente no empieza a parir Como compromiso social Eso no existe O sea Ese concepto del gobernador Dice de póngase a parir Singapur no lo hizo No lo logró Japón no lo logró Finlandia no lo logró Alemania O sea Los países más inteligentes Y con más chavos del mundo Le dicen a la gente Toma Aquí están estos chavos Si tienen hijos Por favor China está haciendo la obra Y no La gente no lo hacen Punto Tienes que traer inmigrantes Tienes que traer gente De otro país Y Alemania por ejemplo Trajo un millón de sirios Es correcto Un millón O sea Entendamos ese concepto De que Alemania dijo Mano sabes que No consigo traer gente Para trabajar en X O sea La gente en el restaurante No consigo gente Para trabajar en la agricultura No consigo gente Para trabajar en los Pues mano sabes que Tengo que traer gente Punto Porque quien va a cuidar Los viejitos Quien le va a limpiar El fundillito a molusco Cuando llega viejo O sea Me sigue Esa es la verdad So Ante esa realidad Migrante Pero En Japón Eso no Y ahora mismo Ese es el debate De que van a hacer Ese es el debate De Japón ahora mismo Que vamos a hacer Ante la realidad De que nuestra sociedad Es la sociedad Más longeva del mundo La edad promedio En Japón Es 90 años 90 años La gente ahí dura 90 años Y no tienen Que él los cuide Porque no hay niños Imagínate que de momento Diga ok Abre las compuertas Entran un millón De personas De otras razas Y otros países Y el día después Descifran una pastilla Que te hace durar Para siempre ¿Qué vamos a hacer Con este combo? Y es esta así Yeah 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 Jajajajaja Jajajajaja